Compañía Compañía Brazos tendidos Puños cerrados Dedos arriba Compañía Brazos tendidos Puños cerrados Dedos arriba Hombros lucidos Compañía Brazos tendidos Puños cerrados Dedos arriba Hombros lucidos Cabeces atrás Compañía Compañía Brazos tendidos Puños cerrados Dedos arriba Compañía Compañía Pie de pingüino Pie de pingüino Pie de pingüino Pie de pingüino Compañía Compañía Brazos tendidos Puños cerrados Puños cerrados Dedos arriba Hombros lucidos Cabeces atrás Colas atrás Pie de pingüino Lengua afuera Lengua afuera Y chichuá 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 Guagua Chichuá 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 Guagua Por una ventanita Que abraza Por una ventanita Que abraza Por una ventanita Un rayo de sol Como esta sonrisa Para mi canción Y cuando descubrimos Que un nuevo día Se asoma con nuestras vidas Una flor en caer Como una mañana Por la ventana Estirame la fasa Y nos hace sonreír Por una ventanita Que abraza Por una ventanita Que abraza Por una ventanita Un rayo de sol Como esta sonrisa Para mi canción Anoche son mis ventanas Sin regla Una costumbre vieja Y saludo de mi verdad Esta mañana Junto a mis zapatos A mis ojos De canto Que te quiero regalar Por una ventanita Que abraza Por una ventanita Que abraza Una ventanita Una ventanita Un rayo de sol Como esta sonrisa Como esta sonrisa Mi canción Cuando me sorprende Un nariz A fuerte Parece que son los duendes Chicos que aborrería Que duendes Que abre siempre En su ventanita Las dones Que me invitan A cantar Para vivir Por una ventanita Que abraza Una ventanita Una ventanita En nuestra casa La mamadera Ya no va más Taza de leche o café Taza de mate o de té Taza canuela La casita La casa De interés No basta De mamadera No me da pena Yo tomo Entra Esta En la danza De los dientes Del baile De las muelas Que está por comenzar Dentrifico Sobre ese piso Las calles Al banquillo La boca Es carnaval Lo hago Antes de dormir Y a la mañana Al despertar Cetillo 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 Y al volar Cetillo 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 Y al volar Y ahora Escuchen Cetillo Alguien con acera Cetillo 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 Y al volar Cetillo 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 Y al volar Esto se canta Por los baños Después de varios años No se puede bailar Basta Cetillo Y a enjuagar Y a enjuagar Que suena Y dice Cuando sientas adentro Sonidos que hacen Tonto No piensas Otra cosa Es tu corazón Cuando escuchas Tu cuerpo Gritando Como un tambor La vida Tiene ritmo Es tu corazón Cuando lleva Cuando lleva tu pecho La marca Como un reloj Pasa que pasa El viento Es tu corazón Cuando acecha la angustia Y quiere dar el dolor No permitas que sufra Tu corazón Cuando giras tus huesos Bailando esta canción La alegría está entrando A tu corazón Toma tu pulso fuerte No pare de sonar No te quedes callado Y podrá cantar Cantar Tom Tom Corazón Si Tom Tom Un motor Si Tom Tom Mi tambor Si Tom Tom Que suena Y dice Tom Tom Corazón Si Tom Tom Un reloj Y Tom Tom Lleva el ritmo Tom Tom Que suena Y dice Tom Tom Corazón Si Tom Tom Un motor Si Tom Tom Mi tambor Si Tom Tom Que suena Y dice Tom Tom Corazón Si Tom Tom Un reloj Tom Tom Lleva el ritmo Tom 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 Yo miro una flor que gira y baila esta canción Es día del sol, baila el girasol Yo miro esa flor que gira Uy, es día del sol Yo miro una flor que gira y baila esta canción Es día del sol, baila el girasol Yo miro esa flor que gira Gira, 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 sol Gira, gira, sol Gira, gira, sol Gira, gira, sol Gira, gira Hoy, destina de sol, yo miro una flor Que gira y baila esta canción Es día de sol, baila el girasol Yo miro esa flor que gira Hoy, es día de sol, yo miro una flor Que gira y baila esta canción Es día de sol, baila el girasol Yo miro esa flor que gira Gira, 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 sol Gira, gira, sol Gira, gira, sol Gira, gira, sol Gira, gira Hay una mochila Hay una mochila Hay una mochila en la casita de piñón Hay una mochila en la casita de piñón Hay una bolsa Hay una bolsa en la mochila en la casita de piñón. Hay un saxo en la bolsa en la mochila en la casita de piñón. Hay una canilla en el saxo en la bolsa en la mochila en la casita de piñón. Hay una canilla en el saxo en la bolsa en la mochila en la casita de piñón. Hay una melodía en la canilla en el saxo en la bolsa en la mochila en la casita de piñón. Hay una melodía en la canilla en el saxo en la bolsa en la mochila en la casita de piñón. ¿Y cómo suena? ¿Y cómo suena? ¿Y cómo suena? ¿Y cómo suena? Paca, paquita pum paca, paquita pum paca, paquita pum paca, paquita pum paca, paquita pó Anyway, de estaslama en la casita de piñón. Paquita es una unidad que se llama Francisca Tropieza en las arenas y se cae en las islas Se escucha, tropieza, si cae, ¡pum, paquita! Paquita, 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 paquita No tropieces, paquita Tú eres la falarela, le dicen las heridas Mientras van en las heridas Se escucha, tropieza, si cae, ¡pum, paquita! Paquita, paquita, pum, paquita, 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 paquita Paquita es un problema, dice que está creciendo No domina el espacio, se lleva todo puesto Se escucha, ¡pum, tropieza, pum, se cae, ¡pum, paquita! Paquita, paquita, pum, paquita, 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 pum ¡Gracias! ¡Gracias! La voz y la son aplausos que me quieren apurar Regalame tu mirada, después si quieres que vas ¡Gracias! 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 Una noche en bicicleta, yo saldré a pintar Los homófonos de rojo, pa' que pare la ciudad Y ponerme los espejos, que nos cuenten la verdad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!